Hola, bienvenidos al tutorial para ver las propiedades de Guillermo Lazo en Estados Unidos. Lo primero que hay que hacer es ingresar a la web bcpa.net barra recname.asp. Esta es una página web en donde puedes buscar casas y departamentos que están al nombre de una persona o empresa. En el espacio junto a owner's name puedes poner cualquiera de las offshores de Lazo. Por ejemplo, en este caso podemos poner RowerOne LLC. Aquí encontraremos 50 empresas y departamentos que están a nombre de esa empresa de papel de Guillermo Lazo. Hagamos clic en la primera de la lista. Aquí encontrarás los detalles de esta propiedad. Encontrarás que quien compró esta propiedad es Nora Investment US LLC. Sí, la misma que aparece en los Pandora Papers a nombre de Lazo. Y sí, el mismo nombre de la madre de Lazo. También encontrarás el lugar en donde se constituyó la empresa en Delaware. Sí, la ciudad que el mundo considera un paraíso fiscal. Y así encontrarás todas las propiedades que Lazo tiene. En paraíso fiscal. Las que tuvo cuando inscribió su candidatura como presidente, cuando la ley se lo prohibía. Y las que sigue teniendo, aunque la ley se lo sigue prohibiendo. Además, con tantas propiedades se evidencia cómo evadió y evade impuestos, pues todas estas propiedades no han sido declaradas por Lazo ni en el SRI ni en su declaración jurada. Son al menos 95 propiedades las que tiene. Si calculamos un arriendo promedio en Estados Unidos por 2.805 dólares, es más de un cuarto de millón lo que Lazo gana cada mes solo por arriendos. Son más de 3 millones. Son millones de millones de dólares que Lazo jamás ha declarado para evitar pagar impuestos. Son millones y millones que servirían para muchas obras en Ecuador. Son. 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 Son.